Vale, chicos, tenemos vídeo de... de... de Países Bajos ¡Vamos! ¿Y esto? ¡Perdona! ¡Oh! ¡No te creo, nena! ¡Perdona! 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 ¡Pero ya! ¡Pero qué haces! No necesito un clic completo O sea, vamos a buscar esto, pero ya Ha salido aquí Yo sé ¡Europa! Vamos a seguir picando piedra, venga Si, por alguna tiene que salir algún vídeo más ¡Oh, una papa! 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 Otro de Europapa Otro de Europapa